La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, diciembre del mes más hermoso del año, recordarles, hermanos, hermanas, recordarles ese retiro que ya pronto tendremos en el 2025, los días 10, 11 y 12 de enero en la Casa de Convivencia María de la Altagracia de nuestros hermanos catecúmenos. Un retiro que tiene como título Creciendo desde nuestra esencia. Creciendo desde nuestra esencia es un retiro centrado en nuestra espiritualidad de la conexión, de la filiación divina. Buscamos, hermanos, hermanas, conectarnos, conectarnos con nuestra esencia, llegar a ese estado pleno de la existencia humana. Cuando la esencia determine nuestra existencia, seremos santos y santas. Cuando la esencia, nuestra esencia, determine nuestra existencia, toda nuestra conducta, seremos santos y santas. Es un retiro, repito, centrado en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Un retiro de silencio comenzando el año 2025, 10, 11 y 12. Pueden comunicarse con Glenny Fernández, es una joven que vive en Estados Unidos, quien está organizando este retiro a este correo electrónico, es fácil. Es mi nombre, fray jose maria guerrero 7 arroba jickmail.com Escribanle ahí a Glenny Fernández y ella le va a dar todas las informaciones de este retiro. Recuerden que tiene un cupo limitado. Bien, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Estamos viviendo un tiempo fuerte, hermanos, hermanas, del año litúrgico. Y de hecho ya hemos comenzado el año litúrgico. El año litúrgico termina el último domingo del tiempo ordinario, domingo 34, Cristo Rey. Y comienza el nuevo año litúrgico con el primer domingo del adviento. Estamos ahora en el ciclo C. Estamos en el ciclo C, tiempo de Adviento, preparación para el tiempo de Navidad. El ciclo de Navidad, la celebración desde el 25 de enero, 25 de diciembre, hasta el bautismo del Señor. Hasta el bautismo del Señor. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa. Estamos en un tiempo, repito, litúrgico, denso, adviento, preparación, que crezca, hermanos, hermanas. La esperanza, pidamos en este tiempo la certeza. Yo pido de verdad, hermanos, hermanas, no el crecimiento de la esperanza. La certeza ya de la esperanza. Que así como tenemos tantas certezas sensibles, tengamos la certeza de la esperanza y la certeza de la fe que vimos ayer, que tenía este centurión, la certeza de la fe. Yo tengo autoridad sobre mi soldado. Le digo a uno, ven, viene. Al otro, haz esto y lo haces. Esto es certeza sensible. Yo no tengo absoluta, el siervo, el centurión, perdón, no tiene como dudas en que el soldado, puede ser, pero conociendo la disciplina militar, ordena el jefe. Entonces, él tiene la certeza como militar de que un subalterno siempre obedece las órdenes de un superior. El superior aquí es Cristo, Jesús. Y todo está sometido a Dios, absolutamente todo. Dios no está sometido a nada ni a nadie. Todo está sometido a Dios. Entonces, el tiempo que estamos celebrando, viviendo, es el tiempo de la esperanza, la esperanza del Mesías que ya se cumplió. Nosotros estamos orientados, hermanos y hermanas, a la segunda venida. Esperamos la segunda venida de Jesús, donde el tiempo entrará en la eternidad de Dios y Dios será todo en todo. Recordarles también que siempre pongo como modelo de esperanza a Pablo. Pablo tenía una certeza absoluta, hermanos y hermanas, de que después de la muerte ya él iba a gustar, a disfrutar plenamente de Dios. Y tenía la certeza también de la segunda venida de Cristo. Entonces, pidamos esa certeza de la esperanza. Y la certeza de la esperanza provoca, hermanos y hermanas, su fruto y la santidad. ¿Qué espero? Ver al Señor cara a cara. Pero me dice el autor de la Carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero tengo que buscar la santidad. Para ver al Señor, buscar la santidad. Y otro fruto de la esperanza es la alegría. Dice Pablo, estén siempre alegres. Que la esperanza los mantenga siempre alegres. Otro fruto de la esperanza también nos lo da Pablo. Que nos permite, hermanos y hermanas, superar todas las adversidades y soportar todas las adversidades, todos los sufrimientos. Porque, como dice hermosamente Pablo en la Carta a los Romanos, ningún sufrimiento, hermanos y hermanas, ningún dolor, ninguna adversidad supera lo que Dios nos tiene preparado a nosotros en la eternidad dichosa. Al viento, tiempo de preparación, pidamos la certeza de la esperanza. Y algo muy hermoso, un texto hermosísimo que leemos en este tiempo de Isaías. Dice que lo torcido se enderece, el Señor viene, que lo torcido se enderece y lo que tuerce nuestra existencia. Hermanos y hermanas, sabemos que es el pecado, la desobediencia a Dios. Entonces, recto, directo, caminemos bien por el sendero de la santidad. Estamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, leyendo el Evangelio del Día. Hoy tenemos Lucas 10, del 21 al 24. Lucas 10, del 21 al 24. El 21 dice, en aquel momento se llenó de gozo, testo bellísimo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Dios, sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué texto tan bello, hermanos y hermanas, este grito de júbilo de Jesús en el Espíritu. El grito de júbilo de Jesús. El gozo de júbilo de Jesús. Porque el Padre ha revelado sus secretos a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los ignorantes. Y ha ocultado estos secretos a los soberbios y arrogantes. Hermanos y hermanas, el camino, el sendero para llegar al conocimiento de Dios es la humildad. Transitemos por el camino de la humildad. Y precisamente este tiempo de Adviento nos conduce a la primera escuela de la humildad. O más bien al primer lugar teológico de la humildad, hermanos y hermanas. Recuerden que siempre digo que hay tres lugares teológicos para estudiar la humildad de Cristo. Aprender la humildad de Cristo. El primer lugar teológico, donde Él nació. El nacimiento de Cristo en un pesebre. El segundo lugar teológico, donde Él murió en una cruz. Maldito aquel que cuelga de un madero. Tercer lugar teológico, donde Él quiso quedarse. En un pedazo de pan y en un poco de vino. Así es Dios. Aprendamos de la humildad de Dios, hermanos y hermanas. Y que este tiempo nos permita el Espíritu Santo vivirlo por el trayecto de la humildad. Dios revela sus secretos, sus proyectos a los humildes y sencillos. Y los soberbios y arrogantes se incapacitan para conocer el misterio sublimo del Dios uno y lleno. Recordemos ese Salmo 18, hermanos y hermanas. El verso 14. Aprendamos ese versículo de memoria. Dice así. Preserva, Señor, a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Adoremos a aquel que se ha encarnado para hacernos hijos de Dios. Adoremos a aquel que se ha encarnado para hacernos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 y el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. Como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, la hora de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amado, amado, amado. Amado, amado. Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado. Amado, amado. Amado, amado. Amado, amado.